Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy lunes 9 de octubre de 2023. Y comenzamos la semana con además una muy buena noticia de última hora que nos acaba de llegar. Hace apenas unas horas conocíamos que Puertos Canarios podría estar procediendo ya a la limpieza de los cayucos en el Muelle de Arguineguín. Según hemos podido conocer, hace apenas unas pocas horas Puertos Canarios ya podría haber comenzado con la limpieza de estos cayucos que continúan hacinados en el Muelle de Arguineguín. Hasta la edición de este informativo solo se habían retirado dos por parte de Salvamar que serían trasladadas hasta el Muelle de Arinaga para su posterior destrucción. Cabe recordar que ahora mismo continúan hacinadas en las aguas del Muelle de Arguineguín alrededor de 30 cayucos de los que parte de ellos ya se han hundido con todos los restos materiales que portaban. La alcaldesa de Mogán, Ana Lleabueno, intervenía en directo en un programa de los compañeros de la Televisión Canaria donde detallaba lo sucedido, entendiendo que a lo largo del día de hoy procederán a la limpieza completa. Mañana ampliaremos la información. Hoy, precisamente, la Salvamar se ha desplazado al Muelle de Arguineguín para trasladar dos de las tantas pateras que hay al Muelle de Arinaga. Recordar que ese servicio nos lo dieron cuando repunte migratorio en el año 2021 en el Muelle de Arguineguín, pero después nos lo quitaron. ¿Por qué la Salvamar? Porque es una competencia del Estado, es decir, el delegado del gobierno sabe y conoce que es el responsable, el Estado, en su representación, de eliminar las pateras en cualquier cuarto de Canarias, porque es una competencia del Estado, porque los inmigrantes vienen en pateras. Y es más, les voy a dar un dato esclarecedor. El Muelle de los Cristianos, cada vez que hay una patera, esa patera es inmediatamente destruida por los servicios contratados. Adivina quién paga el gobierno del Estado, porque es un puerto del Estado. Una mañana movidita porque también ha habido una sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre en las casas consistoriales. Entre todos los puntos cabía destacar la solicitud del cambio del PMM de Costa de Mogán al gobierno de Canarias y el aumento de algunas tasas municipales. En esta sesión plenaria se presentaron un total de 10 puntos a tratar, aparte de ruegos y preguntas, más los asuntos de urgencia. Entre los más destacados y de especial importancia se encontraban la propuesta para solicitar al gobierno de Canarias la modificación del plan de modernización municipal de Costa Mogán. El Pleno ha acordado, con el voto a favor del grupo de gobierno y en contra del PSOE, la solicitud para que suprima determinadas categorías de equipamiento turístico complementario, ya que el uso comunitario en todas ellas, así como el uso recreativo en algunas, no son compatibles con el modelo turístico que se plantea en el municipio. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, explicaba que este asunto viene motivado porque en julio le informaron de forma extraoficial que se estaba haciendo un uso sociosanitario en un complejo turístico de la zona alta de Amadores. Entendemos que las zonas turísticas no es el mejor sitio para acoger con dignidad y darle los servicios necesarios a nuestros mayores. Para eso están las residencias y los sociosanitarios o los centros de día. Pero no entendemos por qué se ha llegado a esta circunstancia. De ahí que el Ayuntamiento de Mogán haya eliminado ese condicionante para evitar que futuros empresarios puedan acogerse, por lo que he dicho anteriormente. También decir que el Cabildo de Gran Canaria lleva un retraso tremendo desde el 2018 al 2023 con su plan sociosanitario. Ha tenido que devolver, o va a devolver en breve, más de 6 millones de euros. Por tanto, entendemos que es el Cabildo de Gran Canaria el que tiene que hacer y llevar a cabo la construcción de edificios para darle una vida digna a estos mayores y que no sea un apartamento de menos de 40 metros cuadrados en zonas turísticas para albergar, albergarlos. Las zonas turísticas tienen que ser respetadas para los turistas, que son aquellos que nos dan de comer, para cualquier actividad relacionada con el turismo. Todo lo que se salga de esa actividad se tiene que llevar a cabo en otro suelo. En la posición del PSOE ante el plan de modernización de Costa de Mogán, por supuesto, es que no es incompatible el turismo con los usos que hoy se han prohibido en nuestro municipio, como es educación, deporte, ludoteca. Se han llevado por delante muchas cosas importantes de nuestra sociedad para paliar que no se haga uso de servicios sociosanitarios en el municipio. Para lo que ellos es un problema, para nosotros es una oportunidad de darle a los mayores un fin de su vida viviendo en unas condiciones mucho mejores que estarían en un pasillo de un hospital. Por otro lado, el grupo Juntos por Mogán ha presentado una moción solicitando al Cabildo de Gran Canaria que incrementa la partida destinada al Plan de Cooperación de los Ayuntamientos, PSA, en el cuatrienio 2024-2027, dado que esta no ha variado desde 2015, por lo que se cumplirían 12 años con idéntica inversión, a pesar de que el costo de los proyectos a ejecutar se ha encarecido de forma notable. Pues también hemos llevado una moción para que el Cabildo de Gran Canaria asimile, bueno, incremente la previsión que tiene para los planes de cooperación con los ayuntamientos, que son unos fondos que recibimos de manera objetiva, por población, sobre todo, es el criterio más objetivo que existe, y esa inversión viene desde el año 2015, pues con 15 millones para toda la isla de Gran Canaria. Hemos demostrado en la intervención que tenemos una merma por la subida de costes, pues hay muchas obras que se quedan desiertas por la subida de costes, y que esta inversión debe subir. Así lo ha hecho las propias cantidades que invierte en el resto de partidas el propio Cabildo de Gran Canaria, así como su presupuesto, y no veíamos justificación para que estas cantidades se vayan quedando minimizadas de alguna manera, porque no asumen esta subida que tienen los precios. Pues hemos aprobado diversos puntos de actualización de tasas, sobre todo el abastecimiento y depuración, como anunciábamos, pues es una tasa que venía de 2007, 16 años después, pues las actualizamos, sigue habiendo un déficit en las arcas municipales para atender estos servicios, pero creemos pertinente y necesario el equilibrio. También pasa así la de residuos sólidos, que cancelábamos o paralizábamos en el 2018 con el tema de la COVID. Por otra parte, hemos llevado la modificación del IBI a aquellos inmuebles de más de 600.000 euros, y también la imposición de una penalidad a aquellas que, sobre todo bancos y inmobiliarias que tengan viviendas, más de cuatro viviendas desocupadas, para promocionar en ese sentido lo que es la ocupación de las viviendas, y que haya más disponibilidad de vivienda en el municipio. Por último, la aprobación de una tasa para el aprovechamiento de suelo rústico. La joven diseñadora moganera Patricia Caro a buen seguro no olvidará el pasado fin de semana, cuando podía presentar en la pasarela internacional Moda Cálida su nueva colección. Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla, creado e impulsado por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. A lo largo de los años, la pasarela ha conseguido hacerse un hueco a nivel internacional, y cada año es visitada por importante figura del sector de la moda a nivel mundial. El pasado sábado, la joven diseñadora moganera Patricia Caro daba un importante paso más en su carrera profesional, presentando su nueva colección en un escaparate tan importante como el que supone la pasarela de Moda Cálida, que una edición más tenía lugar en el edificio de la Expo Meloneras en Maspalomas, y donde la joven ya había trabajado como vestidora en pasadas ediciones. En su colección hizo referencia a dos mundos estéticos totalmente diferentes que finalmente se unirían. Uno con toque tropical, compuesto por colores muy vivos, y donde siluetas y estampados eran los protagonistas, y que se fusionaba con su otra colección, más sobria y con estilo goth, con colores más apagados. Caro plasma una vez más su seña de identidad, consiguiendo darle un nuevo uso a prendas de segunda mano y restos textiles, con el objetivo de reducir los desechos que se producen dentro de la industria, y darles una nueva vida. En el evento, la diseñadora moganera estuvo acompañada por familiares y amigos, así como por los concejales del grupo de gobierno, Emily Quintana y Josué Hernández. La experiencia fue increíble, la gente de Moda Cálida, de la organización, de Espomeloneras también, súper, súper guay, y a repetir el año que viene, a ver qué tal. El desfile fue el sábado, y poco a poco va mirando las redes, los comentarios y tal, y yo creo que resultados se verán dentro de un par de meses, quizás la campaña de verano del 2024, que es cuando va a salir la colección, y, a ver, ilusionada. Era la primera vez que estaba de diseñadora, llevaba varios años yendo como vestidora, entonces no tenía muchos nervios porque sabía cómo se manejaba todo, pero sí que a la hora de salir fue como, tengo que enfrentarme a las luces, a la gente, entonces sí, poquito. Sí, sí, genial, a la gente les gustó mucho, y súper, es que estoy súper contenta. ¿A repetir ahora, daño que viene? Sí, a ver, ya estoy ahí dándole vuelta, a ver qué podemos sacar. Y ahora damos paso a nuestro compañero Adrián Jerez para que nos cuente todas las novedades nacionales y regionales del día de hoy. Muchas gracias compañeros, el llavín de Coalición Canaria, tal y como lo describió el secretario general de la formación, Fernando Clavijo, podría ser clave para toda la legislatura. Las negociaciones para lograr que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del gobierno siguen su camino, y en un escenario poco definido, hasta el momento, Coalición Canaria podría tener la clave y ser más necesario de lo que a priori pudiera parecer un inicio a la hora de garantizar el normal funcionamiento de la legislatura. Sin necesidad de tener que mojarse apoyando una investidura de Pedro Sánchez, que incluya una amnistía con la que se han mostrado críticos, el llavín nacionalista puede dar ya no solo mayor libertad a los canarios a la hora de posicionarse, sino jugar un papel de envergadura a lo largo de los próximos cuatro años. Junts aseguraba que en la votación para investir a Sánchez no habrá abstención por su parte, sino que directamente votarán sí o no, un posicionamiento que aún deberá ser determinado por las bases de la formación independentista, lo que prolongará aún más en el tiempo la posibilidad de despejar esta incógnita. Sin embargo, esta declaración es una cuestión que paradójicamente juega a favor de los nacionalistas canarios. A Coalición le podría bastar con una abstención que evitaría votar a favor de una amnistía con la que se han mostrado muy críticos, y a posteriori, una vez la legislatura echándar, cerrar acuerdos puntuales en cada proyecto legislativo que el gobierno quiera sacar adelante en el Congreso. Con todo, el Ejecutivo Central ha dado algunas señales de mayor entendimiento con el gobierno canario, conscientes de la relevancia e importancia que Coalición va a jugar en dicho debate de investidura. A ver, yo entiendo que ellos tengan que tener sus posicionamientos y que a ellos lo que les interese es tener que arrodillar al país y que el país tenga que pasar por el lado que ellos quieren que pase. Pero mi obligación también, como formación política, constitucionalista, nacionalista, es decir que hay otras alternativas. Será a quien su majestad rey, por el artículo 99 de la Constitución, le han encargado, que es Pedro Sánchez, la configuración de un gobierno, quien tenga que decidir el camino que quiere coger. Por nuestra parte, hemos estado donde estamos siempre, con las soluciones a los problemas de los canarios y de los españoles, con la lealtad a la Constitución, y desde luego, para garantizar la estabilidad. Por eso, yo decía también en el día de ayer, que lo importante no era la investidura, sino la legislatura. Lo importante no es tener un presidente o un gobierno que luego va a ser prisionero o no va a poder actuar con la suficiente libertad como para resolver los problemas que tiene Canarias y tiene España. Y en ese camino estaremos. Ese fue el ofrecimiento, será el ofrecimiento, no era Junts, el ofrecimiento era, obviamente, al candidato que quería configurar el gobierno y que, con las condiciones que nosotros hemos establecido, que son las mismas, con coherencia, si quiere contar con nosotros para una investidura. A partir de ahí, el día después, si hay gobierno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, pelear por Canarias y porque se resuelvan nuestros problemas y que Canarias sea tratada con respeto y justicia, no como que está ocurriendo ahora, con asuntos como el de la inmigración. Fernando Clavijo pregunta al gobierno central a qué espera para ayudar a Canarias en la crisis migratoria que vive. El presidente del Ejecutivo Regional ha viajado hasta la Isla del Hierro para transmitir apoyo y aliento a los servicios de emergencia que atienden a los migrantes en su llegada al puerto de La Restinga, al que han llegado en lo que va de día tres cayucos, dos de ellos cuando se encontraban en las instalaciones. Ha afirmado que el hierro no puede más y los recursos de la isla están colapsados y se ha referido a las gestiones que está realizando con Cruz Roja para la instalación de un hospital de campaña en el puerto y en el colegio de médicos para que sanitarios jubilados atiendan a los migrantes y de esta forma no dejar desabastecidos los servicios sanitarios de la isla. El presidente ha pedido un solo interlocutor estatal y que entre los ministerios no se echen en cara las competencias, como según ha afirmado ocurrió el pasado sábado entre los ministerios de inclusión e interior acerca de la responsabilidad de uno u otro sobre los inmigrantes que durmieron a la interperie en el puerto de los cristianos. En el hierro solo se pueden atender a 50 menores y en la actualidad hay más de 200, aunque el gobierno de Canarias ha conseguido trasladar en estos días a 340 niños y en los próximos está previsto que hará lo mismo con otros 150. Nos hemos querido acercar hoy domingo precisamente para transmitir apoyo y aliento a quienes están aquí a pie de muelle trabajando intensamente por recoger de manera digna y decente a todos aquellos que huyen del hambre y de la muerte y bueno, yo he tocado la casualidad de que anoche a las 2 y media entró un cayuco y ahora mismo dos con más de 330 personas. Y yo no sé qué más tiene que pasar para que el gobierno de España mire para Canarias, nos reciba, nos atienda, ponga un mando único y desde luego pues toda esa solidaridad que nos parece bien que muestra en otras ocasiones con otros países no la está haciendo con Canarias. En cuanto al tiempo, la calima ha provocado que la calidad del aire en el archipiélago sea extremadamente desfavorable. Se esperan concentraciones variables que podrían generar problemas de salud a personas con enfermedades crónicas o respiratorias y afectar a la visibilidad hasta 3.000 metros, según ha informado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas que mantiene las recomendaciones por las altas temperaturas y el polvo en suspensión. El gobierno recomienda reducir toda actividad al aire libre y posponerla cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena y prestar especial atención a las personas más vulnerables o con problemas respiratorios. También recuerda que el episodio de altas temperaturas y calima que afecta a Canarias desde el 29 de septiembre ha hecho que el gobierno mantenga una situación de pre-alerta por ambos fenómenos inusuales en esta época del año. Además, mantiene vigente la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria. Ya en deporte, los equipos canarios de fútbol lograron una importante victoria en sus respectivas competiciones. La Unión Deportiva Las Palmas consiguió la victoria por segunda vez en su historia en el Estadio de la Cerámica. Los de Pimienta supieron ser pacientes durante el primer tiempo hasta que llegó un envío de falta de coco en el 46 para irse con el 0-1 al descanso al comienzo de la segunda parte. Marc Cardona de penalti supo engañar a Jorgensen para colocarse como el delantero con más goles de la plantilla y firmar el segundo. En el descuento apareció Gerard Moreno para hacer vibrar a los castellonenses con un disparo fortísimo desde fuera del área. La Unión Deportiva supo sufrir en los 11 minutos de añadido y se coloca en la mitad de la tabla lo que le da tranquilidad de cara al parón liguero. Sí, muy contento por la victoria. Creo, en mi humilde opinión, que habíamos merecido más en los partidos anteriores que habíamos jugado fuera de casa, excepto el partido del Real Madrid. Y creo que el equipo ha competido muy bien, hemos estado acertados de cara a portería, nos hemos puesto por delante y creo que eso es muy importante para llevar la iniciativa del juego. El equipo ha tenido personalidad, creo que hemos jugado muy bien. Cuando nos ha tocado sufrir delante de un equipazo como el Villarreal, pues también lo hemos hecho. El equipo ha sabido sufrir y muy contento por estos tres puntos porque, bueno, lo que ha pasado ya no lo podemos solucionar, pero contento porque somos capaces de jugar contra cualquiera y en este caso también ganarles a cualquiera si estamos bien. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife hizo posible lo imposible. El conjunto blanquiazul se quedó con uno menos en la primera parte con la expulsión de Modauda, pero una segunda parte brillante permite a los pupilos de Asier Garitano hacerse con un triunfo de oro. Los tantos de Roberto López y Enric Gallego convierten al equipo canario en el líder momentáneo de la Liga Hypermotion a la espera de lo que haga hoy el español ante el Villarreal B. En baloncesto, tanto el Dreamland como el Lenovo también logran hacerse con una victoria de vital importancia en la Liga Endesa. El Dreamland Gran Canaria salvó un importante duelo de necesitados en su feudo ante un rocoso Unicaja que dominó en el arranque del choque pero que terminó diluyéndose en ataque hasta alcanzar el 76-69 definitivo en un encuentro en el que destacó el francés Pierre Pelos con 20 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración. Con esta victoria los claretianos logran auparse hasta la mitad de la tabla. El Lenovo Tenerife logró también este sábado la primera alegría de la temporada. El representativo canario supo sufrir y aguantar cuando le tocó y terminó derrotando a un combativo Riobreugán en un Santiago Martín que presentó una gran entrada. Este triunfo no solo permite a los hombres de Videorreta afrontar los siguientes encuentros con más tranquilidad sino que también dejó brotes verdes que hacen presagiar el regreso del mejor Canarias. Muchísimas gracias Adrián y como siempre nosotros vamos ya con la sección del tiempo ya lo habrán podido comprobar los cielos están completamente agitados una inmensa nube de polvo cubre ahora mismo el archipiélago canario y nos toca aguantar más calor tierra y aire caliente. Conozcamos la predicción para mañana. El tiempo para mañana martes en nuestra comunidad canaria pasará por poco nuboso con intervalo de nubes medias y altas en las islas occidentales. Calima ligera más significativa en las islas occidentales. Temperaturas con pocos cambios con algún ligero descenso en las islas orientales. Se alcanzarán o superarán los 34 grados centígrados en amplias zonas de las islas orientales Tenerife y La Gomera y de forma más local en el resto de isla. Las temperaturas mínimas apenas bajarán de los 24 o 25 grados centígrados. Viento de componente este que soplará moderado en la mitad oriental y flojo en la occidental. En Gran Canaria cielos poco nubosos con ligera calima, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Se superarán los 34 grados en medianías y vertientes oeste y sur. Las mínimas apenas bajarán de los 24 o 25 grados salvo en zonas altas. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado en vertientes norte y suroeste durante la primera mitad del día. Por la tarde girará a nordeste. Y en nuestro municipio de Mogán cielos completamente despejados con alguna nubosidad a partir de la primera mitad del día y hasta el final del mismo. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de mínima y 37 grados de máxima. Y antes de acabar estos servicios informativos por el día de hoy hacemos un pequeño viaje hasta Beneguera donde el pasado sábado tuvo lugar el baile de taifas. Debió celebrarse como todos saben el pasado mes de agosto durante la celebración de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima. Las fuertes temperaturas y las alertas por altas temperaturas tuvieron que posponerlo hasta el pasado fin de semana cuando afortunadamente tuvo lugar. Contó con música en vivo de las parrandas El Botellín, Los Chanos y El Mejunje. La plaza del barrio fue el lugar que acogió esta actividad donde las personas asistentes entre otros los ediles del gobierno local Consuelo Díaz, Neftal y Sabina, Yaisa Llobel y Emily Quintana gozaron de una divertida noche repleta de folclore canario y otras canciones populares. Y ahora sí, esto ha sido todo. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Les esperamos mañana a la misma hora aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hasta entonces, sean muy felices. Radio Televisión Mogán. Gracias por ver el video.